Sí, hola, buenas noches. Es genial estar al Hospitalet de nuevo, gracias por invitarme y gracias Laura también. Y una de las cosas que más me gusta de venir al Hospitalet es que aquí no hay puto turistas, yo vivo en Gracia y últimamente hay demasiados. Ya sabéis lo que ha pasado en la Barceloneta recientemente. Y creo que en Gracia y en otros barrios de Barcelona acabará pasando. A eso le llaman gentrificación, gentrification... La canción esta se llama Ledo Dorado y la tocaré en compañía de un amigo mío japonés que ha venido a acompañarme hoy. Se llama FUN. No come mucho ni cobra, solamente un poco de pilas y ya está. Así que tocaremos con una caza de amigos. ¡Vamos! 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 No come mucho, amigo! No come mucho, amigo, 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 que es bueno. Digo que en un hielo dorado, para mí no hay crisis. Porque veo las noticias en mi país, en mi mundo todo estoy, y la vida es genial. Todo es una ruina, todo está muy mal Eso es lo que dice, pero para mí todo es ideal Los nativos son amables, quieren su misa y ser Me recogen lo que yo habrá, tengo un empleo multinacional Vivo en un gueto dorado y no sé ni qué idioma se habla aquí Echó a la gente de sus barrios con la aldeña de ella y el día Que se arrodilla ante mí Me da igual si en este barrio va perdiendo tu personalidad Este país se cae a trozos con el dinero y marchó Y marchó a otro lugar Parece tapas, sanguía barata Noches de locura en mi gueto dorado Las chicas son muy guapas y cabezas cuadradas En mi gueto dorado, en mi gueto dorado Vivo en un gueto dorado Vivo en un gueto dorado Vivo en un gueto dorado En mi mundo no hay problema Vivo en un gueto dorado Vivo en un gueto dorado Vivo en un gueto dorado En mi mundo no hay problema Gracias